Presentamos todo lo que se ha venido haciendo en la preparación y ejecución de las medidas especiales de seguridad para Cali en la realización de este evento de la COP16, que para el gobierno, particularmente para el Ministerio de Defensa, para la Fuerza Pública, es un compromiso muy importante de seguridad. Se expusieron en cuanto a las capacidades adicionales que se desplegaron para Cali, para Jamundí, para el Departamento del Valle, en la revisión de necesidades de control en determinados sectores, pero también en la revisión de todas las contingencias que podrían ocurrir en un evento de esta naturaleza que va a contar con 13, 14 presidentes o jefes de gobierno, 110 ministros de ambiente del mundo, que va a ser realmente el evento de la mayor trascendencia para Cali, para el Valle del Cauca y para el país.